Está conectada, está conectada. ¿Qué tal, Aldana? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo vas? ¿Cómo andás? Bueno, contentos de tenerte por acá en un día así primaveral como hoy, ¿no? Qué hermoso día, sí, la verdad que sí. Bueno, queríamos charlar un poquito con vos acerca, bueno, de qué pasó, qué está pasando con la economía en estos días, fundamentalmente si hubo repercusiones a partir del debate presidencial, ¿sí? Bueno, yo creo que más allá del debate presidencial y los planteos que se escucharon en relación a las propuestas económicas ese domingo, hay que pensar un poco que los contextos electorales suelen ser contextos de mucha volatilidad, sobre todo en los mercados cambiarios, y que, bueno, este en particular le suma varios condimentos a esa volatilidad que ya es propia de los contextos electorales por la misma incertidumbre que genera un año electoral, ¿no? Pero este año tiene unas particularidades que están asociadas, por supuesto, nunca falta la mención a la situación de la deuda con el FMI, a la Secretaría Internacional, a la sequía, a la fenomenal sequía que vivió Argentina este año y que le costó muchísimo al Banco Central acumular reservas internacionales, y por el otro, por supuesto, a los debates, si se quiere, si le podríamos asignar alguna cuestión al debate del domingo, pero son cuestiones que ya se venían hablando más allá del propio debate, son las propuestas en relación a la economía que se estuvieron viendo ese domingo, pero que ya se vienen relatando hace un tiempo. Y la verdad es que este escenario electoral plantea dos proyectos de país, dos bloques opositores, si se quiere, que con sus matices están planteando una mega devaluación en caso de llegar a la Casa Rosada, si se quiere, tanto por el lado de la unificación cambiaria como por el lado de la dolarización, son dos proyectos que implican una mega devaluación, con lo cual es esperable que eso genere tensiones en el mercado cambiario que ya son propias de estos años, y que se dan además en un contexto que Argentina tiene una situación muy delicada en materia de reservas, una dificultad enorme por parte del Banco Central de acumular reservas internacionales, producto de la sequía, producto de esta especulación con la liquidación o no de las exportaciones, se anunció un dólar para las empresas petroleras, un dólar que le llaman vaca muerta, y está en tratativas la extensión o no del dólar soja, ahí creo que hay una cuestión fundamental para tener en cuenta que estas volatilidades que vemos esta semana son producto de una situación de mucha incertidumbre y que además vienen en un contexto de extrema fragilidad en ese sentido. Aldana, yo te quiero preguntar, bueno, Mileis dentro de todo puede llegar, es alguien licenciado en Economía de Escuela Austríaca, capaz que no estás de acuerdo, pero algo sabe. Patricia Bullrich, ¿para vos hace agua hablando de Economía? Bueno, ahí lo veíamos creo el domingo en el debate, creo que fue el principal punto de debilidad de Juntos por el Cambio y lo vimos inclusive en las preguntas que le hacían tanto Sergio Massa como Javier Milei a Patricia Bullrich, donde se demostraba muchas dudas a la hora de responder, titubeaba al momento de dar respuestas en relación a los programas económicos, a las propuestas económicas. Creo, fundamentalmente más allá de no estar de acuerdo, tanto con Patricia Bullrich como con Javier Milei, que hay una cuestión de negación de problemas estructurales que tiene la Argentina, de características que tiene nuestro país, que permiten a estos sectores hablar como si uno pudiera tomar estas decisiones tan drásticas en materia económica y no tuviera ningún impacto, o quizás las saben y prefieren no decirlas, esa es otra cuestión. Lo decía recién con lo que significa la medida de evaluación, Milei planteaba privatización de empresas públicas, desregulación total de los mercados, creo que ahí vale la repregunta, el formato del debate no permite hacer repregunta en algunos momentos, dado que se habían agotado los derechos a réplica, pero cuando se habla de apertura total de los mercados, qué es parte del proyecto de Javier Milei y qué es en parte del proyecto de Juntos por el Cambio, qué pasa con la industria en ese contexto, qué pasa con las pymes, qué pasa con una mega devaluación, yo creo que tenemos un registro muy reciente de lo que significa una devaluación en el índice de precios al consumidor, la devaluación del 22% que se produjo el 14 de agosto por imposición del Fondo Monetario Internacional, tuvo un impacto fenomenal en precios y lo vimos con el salto del índice de precios al consumidor de agosto, que duplicó el índice de precios que habíamos tenido en julio, digo, con una devaluación del 22%, y estamos hablando de proyectos que plantean una devaluación de más del 100, 200, 300%. Así que, en ese sentido, más allá de los matices que tiene la oposición en Argentina, a grandes rasgos se están disputando dos proyectos de país, y en eso, más allá de las dificultades, Unión por la Patria es el único proyecto o es el proyecto que tiene el monopolio de la agenda productiva. No hemos visto al equipo económico de Patricia Burwitz o de Javier Milei hablar de qué va a pasar con la producción, con las industrias, con la industria nacional, con los puestos de trabajo que genera la industria nacional. No hemos visto que hayan abordado esas cuestiones y pareciera que las consecuencias de esas medidas son nulas y son todas positivas, y en ese sentido, como economista, como profesional, sabemos que las decisiones en materia de política económica tienen que ver con una cuestión de costo-beneficio. Ese es un principio muy básico, y creo que falta hablar del costo que tienen estos proyectos que plantea la oposición. Seguro, a eso más o menos apuntaba la pregunta, creo, de Pancho, y el tema de que uno sabe que Patricia Burwitz de pronto, sí, hace agua, más que agua, a sumar, hablando de economía, de otros temas también, porque la escuchamos hablando de justicia, etc., y ciertas reformas es el código que, sí, pero ella tiene equipos económicos trabajando atrás, y yo no he escuchado tampoco grandes proyectos económicos fuera de todo lo que hacen, digamos, las ideas bomba que tiran, que son explosivas. El resto, yo no he escuchado un proyecto de construcción económica para nada, de nada. Sí, uno se pregunta en toda esa catarata, si se quiere, de frases sueltas que uno escucha por parte de la oposición, y hablo de la oposición incluyendo a Juntos por el Cambio y a la Libertad Avanza. En esa catarata de soluciones mágicas, uno nunca encuentra dónde está la mejora en la calidad de vida de las y los argentinos. Me parece una pregunta que suena un poco tonta y un poco básica, pero uno escucha la verdad ciertos discursos y no encuentra cómo eso mejoraría la vida de la gente, y fundamentalmente, más allá de esa discusión. Es interesante ver que cuando plantean estos proyectos, que en definitiva son matices para venir a proponer una apropiación del excedente por los sectores más concentrados, en detrimento de los sectores populares, si se quiere, no escucha las consecuencias de esas medidas y tampoco escucha una única modalidad de implementación de esas medidas, cómo se llevarían a cabo, si son viables o no. En tanto, me interesa, por ejemplo, detenerme en el proyecto de dolarización. Nosotros desde CEPA tenemos dos informes hablando de la dolarización y desarticulando un poco algunos argumentos en relación a ello, donde se puede ver que la letra chica de ese proyecto y de las distintas modalidades de ese proyecto que presentan tanto Javier Milley como sus asesores, no son viables en esos términos o significan un endeudamiento por préstamos que duplican al préstamo que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Así que no es sólo una cuestión de impacto en la vida, sino de viabilidad. Aldana, ¿qué tan prescindible es el Banco Central? Porque es uno de los elogans de campaña de Milley, el dinamitar el Banco Central, de que Emilio Campos sea el último presidente del Banco Central. Económicamente, no sólo para la economía argentina, sino para las entidades bancarias. ¿Qué tan viables es que no haya un Banco Central? Bueno, primero ahí creo que la primera pregunta es, no tengo a mano la respuesta, pero es cuántos países prescinden de su Banco Central. ¿Cuántos países de ingresos medios o altos prescinden de su moneda? En ese sentido, sí, no existen países de ingresos medios que no tengan moneda propia. Y luego, fundamentalmente, si uno va a las tareas fundamentales del Banco Central, el Banco Central es el encargado de regular el funcionamiento de los bancos comerciales. Uno se pregunta cómo funcionaría el sistema financiero si no existiera el Banco Central, si funcionaría la ley de mercado, la ley de la selva en un sector tan importante como el sector financiero, como el sector bancario, quedaría todo en manos de las decisiones de los privados en particular. Hay un rol ahí, hay una tarea asignada al Banco Central de la República Argentina que no terminan de explicar quién la reemplazaría. Y en todo caso, si no la reemplazarían, entonces blanquear que lo que están proponiendo es que el sector financiero se autorregule, entre comillas, y la verdad que eso nos suena muy esperanzador para quienes necesitan acceder al crédito, para quienes necesitan transaccionar mediante los sistemas bancarios y sus servicios. Y cuando digo acceder al crédito, vuelvo al punto inicial, en dónde quedan las empresas argentinas, en dónde quedan particularmente las pymes, que son las empresas que acceden a esos créditos y que son las grandes generadoras de puestos de trabajo en nuestro país. Seguro, seguro, Aldana. Bueno, te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios, muy esclarecedor y fácil de comprender, Aldana, la verdad que eso es importante porque yo, de economía, yo soy abogada, de economía no sé, y te entiendo. Así que sí, es muy importante eso. Te agradecemos mucho tu paso por Pateando Barrios, ¿sí? No, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.